¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Foto Fútbol Total Meme Sorteo Champions 8 11 Diapositivas Copyright Foto Fútbol Total Meme Sorteo Champions 9 11 Diapositivas Copyright Proporcionado por Rillowood Publicidad Sociedad Anónima DCV 10 11 Diapositivas Copyright Foto Fútbol Total Meme Sorteo Champions 11 11 Diapositivas Copyright Foto Fútbol Total Meme Sorteo Champions 11 11 Diapositivas Se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League 2018-2019 Algunos equipos tuvieron fortuna y otros se quedaron en el grupo de la muerte Además que se dieron los galardones que dejaron fuera a Cristiano Ronaldo de ser el mejor del año Razón por la que no se presentó en la gala Uno de los que parece más beneficiados por el sorteo, al menos en el papel fue el Real Madrid Quien logró concretar rivales que parecen a modo Por otro lado el FC Barcelona sufrió y le tocó el grupo de la muerte donde tendrá que enfrentarse con el mexicano Irving Chuglazano Todos en las redes estaban al pendiente de lo que sucedía dentro del sorteo Por lo que de inmediato comenzaron a salir los famosos memes de las situaciones que se presentaron Sobre todo por los arreglos de los que siempre se hablan o los equipos pequeños del torneo que todos deseaban que les tocaran dentro de sus grupos Más noticias en MSN ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!